Señores Señores, oigan este guaguacón Para los treinta y ocho jóvenes De los dueños, montes y melones Ellos son jóvenes, decente Tienen condiciones Y se saben divertir Ellos dedican este rumbo A todas las instituciones En su mismo sector Llegó el mundial Agustín ¡Qué honor! Que me pidieron este rumbo Y yo les correspondí Porque me nace del corazón Amalia llegó a las nubes Y se dirán Y se dirán Amalia llegó a las nubes Y se dirán Y se dirán Pero que vivan los amarianos Y cantando con la moderna Aquí le quiero dedicarte Y aquí le quiero dedicarte Y ahora ya llegó a las nubes Y se dirán Y no lo sé con el sonido Y se dirán Caballero Venga, 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 venga No te quede allá Amalia llegó a las nubes Amalia Y se dirán Y te quede allá Y vuelve a casa ¡Gracias! 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 Que estos son los rasgos buenos ¡Ding move! Para que dulce conmigo con la charanga moderna Y seguirán a María Batista y a María Bañón, ven y seguirán, a María llegó a las nubes y seguirán, a María llegó a las nubes y seguirán. ¡Gracias!